Soy Raúl, padre de un militar asesinado y he hecho pasar por muerte en combates con la guerrilla tras haberse negado a participar en los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales. Soy defensor de derechos humanos porque por años he buscado limpiar el nombre de mi hijo y conseguir que se haga justicia. Nadie será castigado ni perseguido por incumplir una orden que los lleve a violar los derechos humanos y las libertades fundamentales. Todas las personas somos defensoras de los derechos humanos.